A ver, pongo la fichera. El día de ayer se depositaron en la cuenta 32 millones de dólares, equivalentes a 579 millones 500 mil pesos. 579 millones de pesos, producto de la recuperación obtenida en el caso de Héctor Javier, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cuándo tachan? Testado. Sí, pero sí es de allá de Coahuila. El exsecretario de Finanzas del Estado de Coahuila. Ya está a disposición. Ya está en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. 579 millones de pesos.